madura. Sí, ha tenido días mejores, pero puedo restaurarla con más secos de niebla y ayudará con los efectos de la maldición de Ibaldi. A menos que en este taller haya algo de valor, es inútil quedarnos aquí. Viste todos los cofres en la cámara central, ¿no? Además de todos los artículos en la parte de atrás del taller y las tres grietas del reino, claro. Pero quizás te convenga tener cuidado con esto. ¿Por qué? Es literalmente una grieta en la realidad misma. ¿Quieres pasar la mano a través de ella? Bien, hazlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hermano, es hora de irnos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. No sé qué seguimos haciendo aquí. ¡Gracias! No sé qué seguimos haciendo aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Más grabas! ¡Listo! ¡Todo bien por allá! ¡Fuego a tus espaldas! ¡No estoy listo! ¡De arriba! ¡Fuego a tus espaldas! ¡No se ven muy bien ustedes dos! ¡Hermano, te estás debilitando! ¡Fuego a tus espaldas! ¡No! 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 De seguro hay mucho que ver aquí. ¡Ah! ¡Dragón! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Mi minio también, hermano! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Hermano, te estás debilitando! ¡Cambio! ¡Te estás moviendo un poco lento! ¡Vamos, hermano! ¡Levántate! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No sé qué seguimos haciendo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!